Entrale, entrale, Tibapia. ¿Oíste, pare? ¿Entonces no se pudo aflojar al gringo, pues? No. Se pudo, definitivamente no se pudo. Toca pelarlo y ya. ¿Es rey? A todas estas, la vironcha ese del contador de Valderrama no vino a trabajar hoy. Todavía no me ha pasado el dato de las caletas de pirul. ¿Por qué no vas si te das una vueltica y leces una llamadita a ver qué se hizo? Adiós, no. Adiós, no. ¿Aló? ¿Quién habla? Habla con el jefe de su marido. Él está aquí con nosotros, pero se niega a decirnos dónde carajos está la plata que se robó. Señor, mire, por favor, se lo suplico, no le voy a hacer nada a mi marido. Se lo juro por lo más sagrado, él no tiene la plata, él no la tiene. ¿Sabe que este pendejo se lo haya robado, sí o no? Me toca llenarlo de plomo. No, no. ¿O por pendejo? No, por favor, no. ¿O por ladrón? No, por favor, se lo suplico, no ve que él tiene una niña, perdónale la vida, por favor, señor. Por favor. Patrón, si usted me va a matar, yo solamente le pido un favor, déjeme despedirme de mi señora, ¿sí? Elenita, mi amor. Mijo, ¿cómo está, John? ¿Cómo está? Amor, si tú no estás preocupada por mí, sí. Cuidame bien a la niña, házeme el favor. Que no vaya a formar una mala imagen de su papá, sí. No me diga eso, que algo se puede hacer. No me diga eso. ¿Aló? Un problema. ¿Aló? ¿Otro? Nadie contesta en el celular de Valderrama, ni en su apartamento tampoco. Llamé a la portería de la edificio donde estoy mal anoche y el celador me las cantó. Esta mañana vio salir a Valderrama con maletas. Y luego a su esposa también. Valderrama se entregó, hombre. Él me dijo que se iba a entregar a la justicia. Oscar, los pisamos de aquí. Ya, rápido, nos comemos. Yo, 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 yo. Me ponemos, me ponemos, me ponemos. Agregate a alguien y nos llamó también. Yo, los llamó.